Ya no existe L.A.R.C. Esta zona ya no es segura. Protocolo de evacuación en curso. L.A.R.C. 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 ita ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! La entrada al puesto del Dr. Hayden está cerrada. Dos torretas periféricas identificadas, calculando trayectoria de disparo. Confirmada. Puedes usarlas para despejar un camino. Te las marcaré. ¡Gracias! 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 Soy la doctora Elena Richardson Traducción 002 del diario Análisis del sujeto Dummes ¡Gracias! ¡Gracias!